Yo manifestaré que últimamente cosas indecentes que yo cometí Años ayer han regresado, me están tormentando, por eso entendí Si el poder tuviera el pasado cambiar, sin dudar Restituiría su vida, con la mía pues ya no la ocupo más Es mucho pretender de ser indultado si estoy temblando más No lloraré, no puedo borrar todos los llantos Causé mucho daño, quiero compensar Yo le instalaría mucha felicidad Veinte veces lo que ya tenía Si la tenía en realidad, es verdad Que cada anochecer, cada despertar Nunca logro olvidar su cara Suplicando piedad, perdóname ya